Pinté una guacamaya y acá te muestro parte del proceso. Usé los marcadores de alcohol, touch, esos económicos, y es la primera vez que los estoy usando para realizar un dibujo. Y como ustedes bien saben, yo todavía no domino muy bien la técnica de pintar con marcadores, así que la probabilidad de que esto me saliera mal era un montón. Como podrán ver, la parte de arriba se veía bastante bien, pero las plumas de abajo, no, no, no. Y acá si te equivocás, no sé cómo solucionarlo, así que tuve que empezar de nuevo. He visto algunos videos de cómo usan estos marcadores y veo que siempre empiezan por los tonos más claritos. Aunque reconozco que debía haber dejado partes blancas para el tema de la luz. Pero bueno, eso lo tendré muy en cuenta para mi próximo proyecto. Para ser el primero, a mí me gustó bastante. Mi autocrítica es que en la parte de arriba me gustó bastante, aunque creo que le faltó un toque de luz. Esta parte de las plumas me costó un montón. La idea de las hojitas estaba buena, pero no me gustó cómo las pinté. Para ser mi primer trabajo, me gustó. Yo me doy un 7 de 10. ¿Ustedes qué puntuación me dan? Los leo. Bye.